Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Recuerde que toda esta información es totalmente imparcial, es sacada de fuentes principales solo con el fin de que ustedes dejen su argumento, su opinión frente a toda esta noticia. Vale la pena aclarar que no apoyamos nada de lo que dicen estas informaciones, tanto como para Trump o como para Biden. Georgia termina la votación. John Biden gana en el estado. El estado de Georgia en los Estados Unidos completó un recuento manual de todos los votos en las elecciones presidenciales y el resultado confirmó la victoria de Biden. Unos días antes de la fecha límite para que los estados demuestren ser los ganadores de las elecciones estadounidenses, Donald Trump y su equipo llevaron la campaña a nuevos extremos ante la falta de resultados en su estrategia legal. Tratando de moldear la realidad de su denuncia, demuestre que la elección fue fraudulenta. Pero los reveses judiciales y los resultados del conteo de votos están borrando las teorías de conspiración de Trump y sus esfuerzos irresponsables para revertir los resultados que las propias autoridades electorales del país han marcado como transparentes. Nos convertiremos en Venezuela. No podemos permitir que nos pase esto. No podemos permitir que estos criminales les roben la elección del pueblo estadounidense. Esa es su intención. Así fue como dijo. Ryan Spence dijo que el amigo cercano de Trump, el senador republicano Lindsey Graham, lo había presionado para que descalificara a Georgia para votar. Dado que la victoria de Biden en el estado es pequeña, las autoridades finalmente están completando un recuento manual. Trump cuestionó la validez del recuento de votos en Georgia el lunes. Debido a los estrechos resultados electorales, la tasa de participación comenzó el viernes pasado. Georgia resultó darle a Biden 247 mil votos contra los 2 millones 457 mil 880 de Trump, lo que le dio 14 mil 122 votos por su victoria. El virtual presidente electo le dio 16 votos electorales en peligro. Según los últimos datos, Biden ya tiene 306 representantes en el colegio electoral y ha aumentado el número mágico de 270 elecciones ganadoras, mientras que Trump solo tiene 232. Esta confirmación convirtió a Biden en el primer candidato presidencial demócrata en ganar la gobernación del sur de Estados Unidos en casi tres décadas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren permanecer informados de lo que pasa actualmente del tema del momento Estados Unidos. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.